Déjenme decirles que Canasintra es una institución de interés público, autónoma, no lucrativa, con personalidad jurídica propia, integrada por industriales de toda la República Mexicana. Hoy nos hace el favor de estar con nosotros el doctor Iván Elizondo Cortina. Iván, bienvenido a Tribuna Pública. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Alexis, me da mucho gusto poder saludar a ti y a todo tu público. Me enteré que recientemente se realizó una firma de convenio entre Canasintra y Fidecom para la realización del proyecto reestructura de la MIPIME en la nueva normalidad. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto? Bueno, este es un proyecto que presentamos hace ya algunos meses, obviamente en consecuencia de la situación que estamos viviendo, pues por el tema del COVID, del encierro, y de que ha cambiado la dinámica completamente en las empresas. Entonces, este proyecto fue presentado ante el Fidecom. El Fidecom, algunos de ustedes lo deben saber, es el 2% sobrenómina que se cobra a las empresas, y se forma un fondo de recursos que la idea es poder elevar la competitividad de las empresas. Tuvimos una plática, como siempre lo hemos tenido, agradable, cercana con la Secretaria de Desarrollo Económica, con la doctora Cecilia Rodríguez, y le hicimos el planteamiento en específico de tres proyectos. Entonces, obviamente vamos uno por uno. El primer proyecto que presentamos es el que haces tu mención, en donde es un proyecto que lo que estamos buscando es, con 40 empresas, enseñarles cómo puedes hacer promoción, cómo puedes hacer venta, que es diferente, promoción. Y un tema muy importante, cómo darle seguimiento a esos clientes, y cómo cobrar de manera segura. Todo esto en consecuencia de un diagnóstico que se estará realizando con consultores especialistas en el tema, y después ya estaríamos construyéndoles, si es necesario, porque el diagnóstico nos puede llevar a que ya tienen una página de internet, o que ya tienen una página de Facebook. Es ver, hacerles todo el diagnóstico, y ver si las están operando bien, si tienen presencia, no presencia, qué mensaje están mandando. Es entrenar a nuestros empresarios a que lo que tienen, cómo hacerlo bien. Y si no lo tienen, se los vamos a construir. Aquí lo importante es que estaremos teniendo diferentes talleres con todos estos empresarios, para que aprendan a usarlo. Y después vamos a, después de enseñarles, durante tres meses vamos a seguirlos asesorando, para que no se les olvide. Porque es una cosa que te dan el curso muy rápido, y de repente se te puede pasar. Pero el tema es... La práctica es básica, ¿no? Sí. Y seguirlos asesorando, para que cualquier duda, comentario, lo que requieran, ellos puedan mantener vivas estas redes, y puedan empezar a vender sus productos o sus servicios, vía las redes sociales. Pues esto que estamos haciendo, comunicarnos a distancia, es la base que vino para quedarse realmente. Así es. Y desde luego, en los negocios, pues nos va a ayudar mucho. Oye, y hablando de otro punto de vista, Canasintra Morelos, apoya a sus miembros con cursos, talleres y conferencias. ¿Nos quieres ampliar el tema? Sí, con todo gusto. De hecho, como bien dijiste al principio, tenemos presencia en cada estado de la república. A veces hacemos proyectos en conjunto con otras delegaciones, cuando son temas comunes, necesidades comunes, pero también hacemos todo lo que es la particularización, si lo queremos decir así, de las características que tenemos en nuestro estado. Entonces, vamos viendo qué requieren nuestros empresarios, nos vamos adaptando y se los vamos ofreciendo. también te debo reconocer que ha sido un año complejo, complicado, en donde el número de afiliados ha disminuido en la cámara, no porque no quieran participar en la cámara, es que porque a veces no hay recursos para pagar su afiliación. Entonces nosotros a través de nuestra mesa directiva tomamos la decisión de atender a los que pagaron, a los que no han pagado y también a muchos empresarios que nunca han estado cerca de Canasim. Pero es decir, creemos que tenemos que hacer una labor de tipo social, empresarial, que permita ayudarnos entre todos. Si nosotros lanzamos un curso, por decirte algo, gratuito, sobre X tema, lo abrimos obviamente a nuestros afiliados, pero también lo abrimos a todo el público en general, con la intención de poder apoyar. Y en el futuro obviamente ver la posibilidad de que puedan afiliarse cuando esto podamos llegar, o esta situación se tranquilice y estemos en una mejor posición de tipo económica. Oye, pues es muy importante esto que dices, porque aparte de que te ayudan a capacitarte, pues te ayudan a que si no tienes fondos, pues vayas a los cursos. Me parece que socialmente es muy importante. Insisto, la razón en términos generales de Canasim es poder lograr la vinculación entre los empresarios, la vinculación con las instituciones municipales, estatales y federales, para generar mejores condiciones para los empresarios. Aprovecho tu espacio tan importante para invitar a los empresarios a que se acercan a la cámara. Tenemos ahorita descuentos muy interesantes, muy interesantes, porque no es un tema de ganar dinero, como bien lo dijiste. Es un tema de estar unidos, de ser representativos y poder apoyar a nuestros empresarios en el Estado. Claro. Bueno, ya que tocas este punto, ¿cómo se pueden afiliar? Es muy sencillo. Pueden entrar a nuestra página de internet, es Canasintra Morelos. También nuestra página de Facebook, Canasintra Morelos, en el mismo Twitter. Pueden tener un contacto vía esas plataformas, para no decir los correos electrónicos y todo. Entrando a nuestra página de internet, está un espacio donde pones tus datos, nosotros nos contactamos contigo, y la verdad es que lo que te pedimos son las cosas normales, tu acta constitutiva, un pago que ahorita tenemos el 40% de descuento, un pago, quién es el representante legal, tu correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos trabajado mucho para aprovechar nuestras redes sociales, que tienen un gran impacto, para poder promocionar a nuestros afiliados, para darse a conocer, hacer redes de negocios. Pues fíjate que, así en frío, la base más importante de Canasintra, pues es que los industriales hacen un frente común, para lograr mejor trato con el gobierno, o con algunos municipios, en fin, apoyarse mutuamente. Entonces, es muy interesante, realmente yo creo que a todo mundo, que tiene una IPIME, o que tiene una empresa grande, etcétera, pues es necesario que esté representado en Canasintra, Por supuesto, de hecho, por ley de cámaras, aunque no estén afiliados, nosotros somos los representantes, somos muy amplios, en lo que podemos hacer, y aceptar dentro de la cámara. Entonces, espléndido, oye, tengo la idea, de que nos hable sobre el outsourcing, se supone que va a desaparecer, ¿cómo afectará a los socios de Canasintra? Bueno, para mí es un tema muy grave, de hecho, usted, todo, la gente que te escucha, o que nos ve, puede ver la posición que ha tenido Canasintra Nacional, con respecto a este tema. El outsourcing, me queda claro, y a todos, que a lo mejor ha habido excesos, y los excesos, yo creo que tienen que ser atendidos, por la autoridad, a esos excesos. Claro. Pero tú no puedes eliminar una dinámica que es a nivel internacional, que tiene muchísimos beneficios. Hay empresas muy responsables, pero que se requieren para otras empresas, y pongo el ejemplo, el tema de seguridad. ¿Por qué voy a tener yo gente contratada de seguridad, cuando puedo tener una empresa, que está más especializada que yo? Yo creo que está siendo satanizado de manera incorrecta, sí por abusos, pero no podemos, no pueden pagar todos ese tipo de abusos. O sea, el cerrar definitivamente por un decreto, para mí es un tema complicado, no estamos de acuerdo en Canasintra, y yo creo que nos puede afectar seriamente, si esto se llega a dar. Imagínate a qué situación nos puede llevar. Oye, ¿algún otro mensaje que le quieras dar a nuestro público? Pues bueno, primero agradecerte, decirles, en Canasintra, Morelos, y a nivel nacional, estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo. Necesitamos que nos unamos como sociedad, como empresarios, como un todo, y tenemos que salir adelante. El nivel de contagios y todo, que estamos viviendo, no solamente es culpa del gobierno, porque de repente, también queremos aclarar al gobierno. Somos todos nosotros, los que no estamos cumpliendo, y por lo tanto estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, siendo repetitivo, porque imagino que mucha gente lo dice, si no nos cuidamos entre todos nosotros, seguiríamos viviendo esta situación. Entonces, si hacemos eso, seguramente estos tiempos se podrán disminuir, y podremos salir adelante lo antes posible. Pues, eso es lo que todos queremos, y todos debemos de aportar algo para su logro. De acuerdo. Entonces, pues te doy las gracias por acompañarnos, y por hablarnos de Canasintra, y conocerla un poco más. Te agradezco mucho. Gracias, amigos, estuvo con nosotros el doctor Iván Elizondo Cortina. Gracias, Iván. Hasta luego, buen día. En Morelos, somos la institución especializada en los estudios del derecho. En la Universidad de Ciencias Jurídicas, contamos con licenciatura en Derecho, licenciatura en Investigación Criminal, maestría en Justicia Oral, maestría en Amparo y Derechos Humanos, maestría en Ciencias Periciales, maestría en Seguridad Ciudadana, y también doctorado en Derecho. Contamos también con cuatro especialidades en materia oral familiar, mercantil, civil, y justicia para adolescentes. Somos la Universidad de Ciencias Jurídicas. Es de gran importancia para cualquier empresa mantener una correcta administración de sus finanzas e impuestos. Por esto, Grupo Barça ofrece los servicios de jurídico fiscal, auditoría, gestoría, administración, contaduría, outsourcing y desarrollo de franquicias. Grupo Barça cuenta con más de 25 años de experiencia que garantizan su seguridad y tranquilidad empresarial. Cualquiera que sea su situación, le ayudaremos a encontrar la solución. Grupo Barça. ¿Te gustaría pertenecer a la red de universidades más grande del mundo? No te quedes fuera y estudia en la Universidad La Salle Cuernavaca. Tienes hasta el 22 de agosto para realizar tu inscripción a preparatoria o licenciaturas. Últimos lugares. Comunícate al 777-207-0861. En La Salle Cuernavaca, grandes cosas son posibles.